Somos invitados. Hola Antonio de Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Viene con Armado, ahí lo veo. Sí, algunos numeritos. Con material. Tiempos difíciles para medir, le digo así en general. Porque a mí me da la sensación de que la gente responde ahí, más o menos. Me han llamado el descuelgo, ya ni sé qué. Me llaman. ¿Te llaman de Cresta? Hasta ahora sé bastante que no, pero ya me llamaron mucho para... Sí, llaman. No obstante, nosotros nos negamos a todo lo que sea telefónico, redes, hacemos presencial. Se le llama que golpeamos la puerta y nos atiende la gente. Porque eso nos permite tomar, digamos, las encuestadoras, además de la pregunta en sí, tienen un lugar donde escriben lo gestual, la intensidad de la expresión. No es lo mismo decir, me encanta, sí, lo apruebo a Juan Pérez, a decir, sí, lo apruebo. Son distintas intensidades. Y todo eso es perceptible simplemente si estás cara a cara con la persona. A mí me da la sensación que hoy estamos parados frente a un escenario en el que la gente mayoritariamente le está yendo mal. Sí. Y tampoco tiene problemas en aceptar que le está yendo mal. Pero la imagen del presidente que vendría a ser así como el responsable de cómo le va a la gente le está yendo bien. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Pasa eso? Sí, pasa. Pasa eso. Porque hay, digamos, hay una pregunta que nosotros hacemos y es si este sacrificio vale la pena o no vale la pena. Ah, claro. Todo este sacrificio de ajustarse en los gastos, de gastar menos en carne, gastar menos en verdura, todo esto, si este sacrificio vale o no vale la pena. Y tres de cada cuatro nos dicen que sí. Que vale la pena. El 66% de la gente dice sí, vale la pena este sacrificio. Eso me da. Hay un 33% que dice no, esto va a terminar mal, no vale la pena. Entonces esto genera de alguna manera una expectativa que está muy ligado a otra pregunta que nosotros sabemos hacer, que es preguntarle cuál es su estado de ánimo. Empecemos por el principio. Vamos por el principio. Vamos por el principio. Vamos contando la encuesta porque creo que acá te han trabajado. La primera pregunta que nos he hecho a la gente nosotros es si le alcanza el dinero que ingresa a su casa, a su familia. ¿Le alcanza o no le alcanza? Para decirlo de alguna manera. El 3% de la gente dice que le alcanza y puede hollar. O sea, sería minoritario absoluto. El 3%. El 34% dice que le alcanza pero con muy justo. Juntos los que le alcanzan, más allá de que muy ajustado, es el 37%. Pero por el otro lado tenemos un 63% que dice que no le alcanza y que tiene dificultades y un 23% que dice que no hay manera que le alcance. Es decir, ¿cómo estamos? El 63% dice que no le alcanza para cubrir su necesidad. ¡Ay, apareció! Mirá, lo encontraron los chavos. El 63% dice que no le alcanza, que tiene dificultades o tiene grandes dificultades. Y el 37% dice que le alcanza con lo justo. Un 34% dice que le alcanza con lo justo y un 3% dice que le sobra, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces estamos en que no te alcanza ni con lo justo ni con lo no justo. 63%. 63% de cada 100 sanjuaninos dicen que no le alcanza. Es que la gente que le alcanza, que es la gran mayoría, ¿no? Y genera deudas. Se come el ganuto, como dice... O pasa necesidades, o baja su nivel de vida, o pasa la escuela que lo mandaba a un lugar, lo manda a otro. Bueno, pero si baja el nivel de vida es que le alcanza. Está bien. Sí, ahora... Si vos no comes, che, yo no como, qué sé yo, no como asado de novillo. Sí, pero capaz que le alcanza en ese sentido, pero no paga la tarjeta. Para que le alcanza. No, cuando dice que tiene grandes dificultades... Eso es lo que dice, ¿no? Claro, de alguna manera lo que está diciendo es, compramos dos tomates y dos papas y con eso hago una sopa. Sí, eso no alcanza, claramente. Claro, eso es lo que tiene grandes dificultades. Ahora, el que se baja de obra social, como dijo Esper ayer, dijo, eh, a mí tampoco me alcanza. Yo me bajé de la obra social, bueno, decir, te alcanza. Claro, le va a alcanzar bajándose. Te bajaste de obra social, tenés obra social. Sí. Pero te alcanza. Claro. ¿No? Es decir, yo digo lo que no le alcanza. Lo que no le alcanza que es el 63%. El 63%, que dice que no le alcanza. Seis de cada diez dicen que no le alcanza para cubrir las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que un mes no pagará la luz, otro mes no pagará el agua. Otro mes comerá el almuerzo y nada más y nos con cena. Bueno, habrá que ver cómo es esto del ajuste. Del ajuste que cada uno... Esta encuesta es en San Juan, ¿verdad? Todo esto es de San Juan. Todo esto es de San Juan. Perfecto. Todo esto es de San Juan. Primer tema, mal, entonces. Mal. Mal. Vamos al dos. Vamos al dos. El segundo tema, la pobreza en San Juan. Bien. ¿Con cuál de estas dos opiniones usted está más de acuerdo con respecto a los planes sociales, a los subsidios? Bien. ¿Hay que parar con tantos subsidios como comedores comunitarias, bolsones de mercadería, planes sociales y que el ahorro se destine a otros fines? Sí. El 25% dice que sí, que hay que parar con tantos subsidios. Hay que parar. ¿Qué es lo que dice el gobierno, no? Sí. ¿Hay que parar con el subsidio? Los planes sociales, a pesar del plan social de la ayuda a los que van a la escuela privada, que también es un plan social, ¿cierto? Que se lo denomina voucher para que parezca más elegante. Eso es lo que dice el gobierno de Milay. ¿Cierto? ¿No? Estoy bien con eso. Exacto. Eso dice con respecto a los subsidios y a los planes sociales. El 70% dice que hay que auxiliar a quienes estén con mayores necesidades. El 70%. Que hay que auxiliar a los que estén con mayores necesidades. Sin embargo, uno lo que escucha en la calle, en la radio, en la televisión, hay gente despotricando contra los planes. Claro, pero todos cobran. Pero vos ves, el caso que decimos del plan social de la ayuda a los que van a la escuela privada, que es un plan social, porque más allá que lo denominen voucher, han logrado que la clase media que mataba... Ahí están todos los planes sociales. Todos los planes sociales. Todo, todo. Es el plan social... ¿El educar? ¿Cómo es el que...? Progresar. Progresar. Están todos los planes sociales. Todo. En pos... ¿Cuál es el argumento que es Grimmel? En pos de que haya más tranquilidad y que no se arme lío en la calle. Ah, que no haya quilombo. Claro, que no haya... Más que por convicción. Que no hayan protestas, que no haya desorden. Más que por humanismo. Más que por humanismo, como una manera de calmar la situación. Para que no haya lío. Para que no haya lío. El 70% combina de esta manera. Tema 2, entonces, también contrario a lo que postula el gobierno nacional. Bien. Tema 3. En la otra placa le preguntamos, ¿y cuál es su estado de ánimo actual? Y le dimos cuatro opciones. Alegría, esperanza, preocupación o miedo, temor, como lo quieran decir. Lo bueno y lo malo. Exacto. Fíjate vos que esperanza es el primer lugar con el 48%. Primero, pero lejos. Mirá, por lejos. Que junto a la alegría suma el 51%. Es poca la alegría, ¿no? Es poca. Todos están con la esperanza, más que nada. Es poca. Pero la alegría ha salido poca. Y la preocupación y el temor suman 49%. Es partido. Ahí está. Ahí está. Ahí está parejo. Ahí está parejo. Leve predominio en favor de la esperanza. Es normal que a este momento haya esperanza. Sí, yo te diría que es lo que más se destaca en todo el proceso de la encuesta. Todo está, pero después va a ser mejor. La expectativa de que las cosas van a mejorar, que todo va a andar mejor. Esto que hablábamos al principio, el sacrificio vale la pena. También lo que postula el gobierno. Si la gente está comprando un poco el latiguillo ese de que estamos ahora mal. Estamos mal, pero vamos a estar bien dentro de un tiempo. Bueno, claro. ¿Cómo fue la época de oro del menemismo? ¿Te acordás? Que era estamos mal, pero vamos bien. La famosa frase de Mene. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, eso está muy instalado en un alto porcentaje de la población. La esperanza, la expectativa, que todo va a mejorar. Que la inflación va a bajar. Todo esto como que el futuro que se aproxima pareciera que va a ser mejor. Perfecto. Esta es la creencia más común. Ahora, hay un dato que yo lo resalto bastante. ¿Quiénes son, por edad, quienes más coinciden en que tienen esperanza y alegría? Sí. El 56% de los menores de 29 años. ¿El cuánto? 56. 56. Muchísimo. Y el 65% de 30 a 45 años. Ajá. O sea, la población con mayor esperanza es la que tiene menos de 45 años. Bueno, es lógico. Es la que está obligada a tener esperanza. La mayor de 45 años tiene más preocupación y miedo. La mayor le preocupa en 45 años. Porque ya la vio la película, ya la vio. Ya la ha visto la película dos o tres veces en la historia. Desde martes. Ya fuimos la misma. La base sustentable de votos de mi ley y que ha marcado una diferencia importante son los jóvenes. Se han visto en sus actos, en su campaña. Y no tan tan solo jóvenes, jóvenes. Porque cuando hablamos de menos de 45 ya han dejado ser jóvenes. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Fuertes declaraciones. Pero mayores de 45 años preponderan el miedo, el temor, la preocupación. Y en los menores de 45 años preponderan la esperanza y la alegría también. Ah, mira vos. La verdad que hay un corte etario ahí muy claro. Después vamos a seguir viendo que casi en todos los cuadros hay como un corte menos de 45 contra más de 45. Mira vos. Porque si este, digamos, no he traído estos datos, pero siempre son más beneficiosos a las políticas actuales de mi ley, los menores de 45 que los mayores de 45. Siempre se hace. Sí, se da eso. Como después lo vamos a observar, siempre se da más en los varones que en las mujeres. También los varones tienen mayor afinidad. Mayor afinidad con las políticas de mi ley que las mujeres. Que las mujeres. ¿Por qué eso? ¿Será que la mujer es la que va a la verdulería? Eso no sé. ¿Será que la mujer es la que compra en el supermercado? ¿Tiene más claro el tema? ¿Será que la mujer es la que tiene que manejar las cuestiones del hogar? Y sabe las necesidades del hogar. ¿O será que las mujeres también son las más atacadas? Por mi ley. Digamos, no, todo eso, sumemos todo. Pero hay algo, pero también se dio en el proceso electoral, ¿eh? Sí, antes de que... Bueno, pero ya en la campaña se veía como un mi ley como con las mujeres, ¿no? En el proceso electoral se dio que el voto que obtuvo mi ley fue mayoritariamente masculino. De macho alfa. Exacto, la mujer no votó tanto por mi ley, tuvo una diferencia bastante importante. Sí, verdad. O será que en esto que es más consciente la mujer de lo que sucede en esa construcción del hogar, ¿no? Sí. El hombre a lo mejor está más ajeno a todo este tipo de cosas. Vamos a la siguiente. Bien, después le preguntamos si el ajuste lo está pagando la gente común o no. O la Carta. O la Carta. Exacto. El 65% dice lo está pagando la gente común. Bueno, eso es terminante en contra del discurso de Javier, ¿no? Exacto. Es decir, que dice lo paga la casta y un poquito la gente común también, pero en este caso la gente en San Juan está diciendo no. El 65% lo paga la gente común y el 33% dicen no, lo está pagando, digamos, no la gente común, sino los que más tienen. Bien. Pero acá, digamos, hay otra situación complicada para las políticas de mi ley. Perfecto. Y acá viene la pregunta que decíamos al principio. Si todo este sacrificio, ¿usted cree que vale la pena? El 66% de los sanjuaninos dicen sí, vale la pena. Y de nuevo acá, los menores de 29 años, el 88% dicen que vale la pena. Mira ahora. Y los menores de 30 a 45 años, el 81% dicen que vale la pena. Ahora, ya cuando hablamos de más de 45, está por debajo de ese 66. Ya está en el 50 y pico. Va, te bajan, te bajan en el nivel general. Exacto. Se vuelve a cortar. Igualmente el nivel general es muy alto, ¿no? 66% de la gente dice que vale la pena. Es lo que a lo mejor explica por qué mi ley está como está, a la imagen de mi ley. Exacto. ¿Cómo está la imagen? Y nosotros después le preguntamos ahí concretamente, ¿usted aprueba o desaprueba a mi ley como presidente? Exactamente. El 48% lo aprueba y el 46% lo desaprueba. Mira, parejito. Parejito. Mitad y mitad. Parejito llama la atención que no opina el 6 nada más. Sí, no opina. Es decir que es blanco-negro. Es blanco-negro. Este 48% le da supremacía a la aprobación contra un 46%. El mes pasado, porque lo venimos a hacer todos los meses, nos dio 46 a 46. Y decir no opina, 8. 8, exacto. 46 a 46. Este menos ha dado dos puntitos más para aprobación. Viste que yo le decía el otro día, creo que ha ido, me daba la sensación de que el nivel de aprobación del presidente había subido en los últimos 15 días. 15 o 15 días, claro. Sí, ha subido un poquito. Sí, dos puntos, pero... ¿Y a qué se debe eso? Ya a esta altura uno no sabe interpretarlo. Será porque la gente percibe que la inflación va a bajar, pero a la vez percibe que no bajan los precios. Que la está pasando mal. Y la está pasando mal y hay despidos. Hay muchos despidos. Que acá, esto es una placa que no lo hemos traído, pero le hemos preguntado a la gente qué opina sobre los despidos. Y está muy contenta la gente mayoritariamente con que se despidan empleados públicos. Más del 60% de la población aprueba que se despidan empleados públicos. Mirá. Pero... ¿Qué debe ser las pocas medidas de mi ley que la gente aprueba? Sí, 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 la aprueba. Porque uno dice... Y capaz que por eso tiene esperanza. Claro, bueno, puede ser. Uno dice, che, este... Bueno, todas estas placas que estabas mostrando y la gente se muestra en disconformidad. Por eso hay como una dualidad, una esquizofrenia. Por un lado está enojada porque los precios están altos, por la inflación, porque no le alcanza para comer, porque la crisis... Pero a la vez dice, pero esto es un sacrificio que había que hacerlo. Esta es la creencia más popular de mucha cantidad de gente, no de todo el mundo, obviamente. Y el otro tema sobre lo intangible, que también te quiero consultar sobre eso. A la gente le importa el estilo mi ley, por ejemplo, lo tacha, lo desaprueba el estilo mi ley. Y a uno por ahí le parece un poco chocante las cosas que dice el presidente, el modo en que lo dice. Hoy hablábamos más temprano del modo en que se refirió a las supuestas dificultades económicas de Fontevecchia, del grupo Perfil, ayer. O del modo en que él se expresa hacia sus oponentes, la lacra que es Rodríguez Larreta. No le molesta. Y uno dice, perdóname, la gente se manifiesta en favor del diálogo y del consenso. Pero no tacha esas cosas. Es decir que no le importa mucho el diálogo y el consenso. Cuando nosotros le hemos preguntado si le parece violento el discurso, las palabras de mi ley, te diría que un 55% te dice, mira, es sincero. Habla como Coyoponde y dice las cosas sin vueltas. Pero eso no le merece una tachadura a la gente a recriminar que a su opositor político lo destrate. Porque reconozcamos que es un discurso muy violento. Cuando la gente dice, sí, nosotros queremos que la gente del diálogo, el consenso, mentira. No, 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 porque hay mucha violencia en su discurso. Es un discurso violento, ¿no? Y sin embargo, la porción de la población que eso le molesta es inferior a la que dice, mira, basta de palabras bonitas, que sea sincero y diga las cosas como corresponde, y se acabó tanta elegancia. Más o menos son las expresiones traducidas en forma sintética. O desde el punto de vista político, no es un capital que pierde el presidente por expresarse de esa manera con nadie, sino que a la gente le parece parte de la naturaleza. Que sea claro, digamos, aplaude esto, que hable claramente. No se lo recrimina. No se lo recrimina. Dice, no, ¿cómo se va a dirigir así a...? A las mujeres, a la población en general, a otros. La gente no le dice. Tratar de ratas al Congreso, a la justicia. La mayoría o una mayor parte de esos temas no le hace media. Que trate de rata al Congreso no es un problema para la gente. No, 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 es que haya cerrado... Y es la casta, creo que eso es lo que entiende la gente. Eso es lo que termina entendiendo también del empleo público, del empleado público. El cierto inconsciente colectivo está pensado que el empleado público es la casta. Exacto, que es un privilegiado. Exacto. Nosotros hace tiempo, te hablo de años atrás, hicimos una encuesta con respecto al empleado público y la población sanjuanina es como que no lo quiere, lo trata mal, etcétera, no le gusta, ve que es un privilegiado, un acomodado, que entró sin concurso, que sin premio, sin cualidades, etcétera. Pero a la vez, ese mismo encuestado ambiciona ser empleado público. Claro. O sea, los empleados públicos son todos malos, que implúen el discurso de esto. Pero yo quisiera ser empleado público. Esto se daba, pero de una contradicción muy, muy interesante. ¿Y ahora? ¿También? No, no lo hemos hecho últimamente, pero me parece que en el fondo hay algo de esto. Hay una parte amplia de la población que se pone contenta porque han echado los empleados públicos, pero esa misma parte probablemente desea ser empleado público. ¿Tano, has medido a otros dirigentes nacionales? ¿Más o menos tienen medido? No, no, no. ¿Qué presunción te da de nariz, por lo menos, la imagen de la vicepresidenta? Yo presumo que debe tener buena imagen. No lo he medido. Mejor o menor que Vilaí. No te lo sé contestar, te soy honesto. Pero sí, creo que debe tener una buena imagen la de la vicepresidenta. Debe tener, no lo hemos medido, te soy sincero. No lo hemos medido. ¿Y del resto de los...? Ninguno, ninguno. Es que hemos medido más que nada las políticas, digamos. No nombres dirigenciales, te soy sincero, ninguno. Por sondear el territorio opositor en el que florecen mil flores está desde el ex candidato Sergio Massa y Cristina hasta hoy nuevos emergentes. Está Grabois que se mantiene de las últimas elecciones, pero hoy podemos ver a Guillermo Moreno, Quicillof, ¿alguno de ellos mueve el amperímetro o no pasa nada? Yo, para, digamos, puedo darte una opinión personal, pero no tenemos mediciones al respecto, te soy sincero. ¿Y cuál es tu opinión personal? Yo creo que Quicillof tiene una incidencia importante. ¿Quicillof? Sí, creo que tiene una incidencia importante. Me parece que es una persona que podría, por el lado de la oposición, podría tener algún protagonismo en el futuro. Podría. Yo decía hoy en la inauguración del programa que la principal dificultad que tiene hoy Marcelo Orrego como gobernador es gestionar con Javier Milay presidente, porque era un factor que no lo tenía ni en el radar, ¿no? Cuando fue candidato y cuando fue electo, incluso cuando fue electo, no tenía en el radar y mucho menos con las dificultades que se han presentado con restricciones de fondos importantes, cuestiones que han golpeado mucho la economía hogareña y a Barcelona le toca esta tarea de convivir con un Milay que fue votado por el 65% de los sanjuaninos y que mantiene una imagen parecida. Entonces, por lo tanto, lo toma con mucha cautela, mucha presentación, ¿no? Porque reconozcamos que Milay, a nivel presidente, ganó las elecciones en San Juan. Con el 65%, es decir, un nivel muy alto, sacó en San Juan, como en todo el país en realidad, pero en San Juan, un nivel muy alto. Por lo tanto, el gobernador intenta no pelearse con eso. No con Milay, sino con el electorado de Milay. Claro, Milay, Orrego no puede desconocer el porcentaje de Milay y tampoco Milay debería desconocer el porcentaje que sacó Orrego como gobernador. Tampoco, tampoco. Pero a Orrego no le importa mucho si Milay lo desconoce o no lo reconoce, sino le importa su propia supervivencia. Entonces, por lo tanto, a mí me da la sensación de que él lo intenta, más allá de la figura de Milay, que, bueno, puede ser, a uno le puede gustar más o menos, sino que, me parece que Orrego no le interesa confrontar contra el electorado de Milay, que es amplio en San Juan. Totalmente. Totalmente. Acá mismo, cuando decimos que lo aprueba, la mitad de la población lo está aprobando. Claro, claramente. Y que se supone que si esto se proyecta en el tiempo, va a ser una dificultad en el plano electoral para Orrego. Claro, a la elección del año que viene. Claro, ¿qué decimos? ¿Que somos amigos, que no somos amigos? ¿Qué decimos? ¿Jugamos como segunda, tercera fuerza o jugamos...? Va a ser, va a ser. Pero me quedó el dato de lo que aprueban. Bien. Ah. El 60, dijimos que el 48% lo aprueban. Sí, la última placa. Sí. Los varones, los varones, el 60%. Ajá. Eso no está. ¿Eh? No, en la placa. Ah, mirá. El 60% de los varones lo aprueban. ¿Y de la mujer el 30? El 45%. Ajá. Mira vos. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que es mucha la diferencia que hay con respecto a la aprobación de varones del gobernador Orrego. Hay una diferencia de género muy muy marcada. El varón aprueba mucho más a mi ley que la mujer. Esto, digamos... ¿Qué te da el gobernador Orrego? El gobernador Orrego es más amplio en el trabajo, pero el gobernador Orrego nos da también con un nivel de aprobación muy, muy interesante que supera el caudal electoral que sacó incluso. Ajá. Un poco de cada lado, ¿no? Claro, con más tranquilidad, con más cordura, con más un discurso más tranqui, por decirlo, como dicen los chicos, con un discurso más tranqui y esto genera en la sociedad un momento más de paz. En vez de mi ley es muy... ¿Viste lo que declaró mi ley anoche? ¿Viste lo que declaró esta mañana? Es como un torbellino que asusta, adhiere o asusta. En el caso de Orrego, su discurso es mucho más tranquilo, armonizador, componedor y esto al sanjuanino le cae bien. ¿Has medido a los peronistas? ¿Quién está mejor a los peronistas? No, no, no. No hemos medido ningún nombre, te soy sincero. Uniac Gioja. No, ningún nombre hemos medido. ¿Y de Olfato? ¿Cómo han quedado sus imágenes después de haber participado de una elección? Yo creo, si tuviera que decirlo, me parece que el peronismo está obligado a hacer una renovación cruel de dirigentes. ¿Cruel que sería? Guadaña, así le parece. Claro, me parece que hay una... debería... es mi opinión, debe hacer una renovación. ¿Sí? Pero me parece... Uniac Gioja afuera, eso sería... No, eso es obvio, pero mucho más todavía. Más todavía. Más todavía, es mi opinión. Diríamos quién. De 30 a 40 años. Uy, pero 30 no tenemos. No, 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 no. Lo hay, 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 sí. El intendente de 9 de julio es uno, Marcos Andino es otro. Pero es una clase del que estuvo, el chico que estuvo en la dirección de la juventud es otro. Pero no lo conoce nadie. Y bueno, y si tienen que empezar a llamarle nuevo. Mejor, nuevo, desconocido. Y a llamarle, si se quiere reconstruir el peronismo, me parece que tiene que hacer su ruptura mayor. Sí, tan... bueno, ninguno que encienda nada. Ni siquiera la generación intermedia. ¿Qué hablamos? Gramajo, Andino, 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 Cristian, ¿no? Sí. Gramajo, Cristian, este, qué sé, Barra. Es una generación intermedia de los cintones. Ay, Carlos Munizara también. O sea, los cintones, Munizara. Ay, pero te quiero decir que si no... Pero ni a ellos, ellos también tendrían que... Cirugía muy fuerte, me parece, que es la que tiene que hacer el peronismo. Ninguno se... Incluso con un protagonismo de la mujer muy alto. Ajá. Muy alto. O sea, tiene que ayornarse a las épocas. Ah, debería buscar... Ayornarse... Y mujer en lo posible. Ayornarse a las épocas, me parece, ¿cierto? No, no, no... Si no, es como que... Bueno, la senadora, tenemos una senadora joven y... Ahí tenés una senadora joven. No se la conoce mucho, pero bueno. Bueno, pero... Con el tiempo se los conocerá. Claro. Claro. Esa es mi opinión, pero no basado en datos ni nada. Es una opinión personal. Intendente, su última pregunta... No hemos medido nombres de ninguno así en particular, te soy sincero. No, porque nos tuvimos directamente al gobierno nacional y provincial. Y se escucha, sí, alguno que más o menos esté haciendo... Porque es difícil sobresalir en este contexto para un intendente. Lo que pasa es que lo dije por ahí en otro programa también acá en este mismo canal. Los intendentes están en una situación privilegiada. Las demandas de la población son básicas. A la gente no le pide mucho. No, con que le hagan alumbrado, barrido y limpieza, está contento con su intendente. Saben que no tienen dinero. Ajá. Saben que no tienen dinero, entonces la población de su comunidad no le puede pedir que haga polideportivo, ni grandes obras. Claro. Con que limpien, cambien el foco y recojan la basura, la gente lo aprueba. Digamos, se satisface por el momento. Llegarán épocas en que habrá más plata y exigirán más. Y empezará un poco. Pero el nivel de exigencia de la población es realmente mínimo, sabiendo que no tiene recursos. ¿Cuánto tiempo dura la luna de miel, esa que se menciona, entre los dirigentes y la gente? Mira, las últimas lunas de miel, por lo menos de los últimos 20 años, han durado 6-7 meses. 6-7. 6-7 meses. Así que el presidente y el gobernador hoy están en luna de miel. Sí, junio, julio, la gente empieza ya a decir, che, pará, va a ser los cuatro años así. No, así los cuatro años no te quiero. Claro, está claro. Pero todavía me parece que esa luna de miel que vos dices, todavía hay tiempo. Gracias, Tano, como siempre, por venir. Un año que hoy no es temporada alta. Este año ya vendrán temporada. No, no, pero hay hechos tan fuertes que inevitablemente la dinámica es muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Gracias. Gracias por venir, como siempre. Pausa y estamos con el cierre con Walter Vilca.